Música Y haciendo realidad nuestro estilo periodístico de recorrer una gran región una vez más llegamos a San Vicente Daniel porque queremos compartir con nuestra gran teleaudiencia un ejemplo de vida una PyME, muy PyME que hoy ya es algo más Hace 30 años mostramos esas empresas en crecimiento este es un ejemplo clásico un muchacho que comenzó con un taller fabricando aberturas no más de 20 metros cuadrados luego la distribución y ahora esta tercera etapa que lo consolida como un gran empresario Y este es el contenido que semana a semana compartimos con todos ustedes y le damos la bienvenida y saludamos a los amigos de T5 Satellital una gran red que conforma el canal del litoral que a partir de este momento, esta semana, nos vamos a incorporar a esta gran programación sumando televidentes de Corrientes, Formosa, Misiones también fortaleciéndonos en la llegada a la provincia de Entre Ríos, Santa Fe integrándonos para que esto sea realmente un mensaje de optimismo y desarrollo como siempre decimos, estamos donde el trabajo es noticia y el saludo también para la localidad entrerriana de Crespo allí que está conmemorando sus 125 años de vida el mensaje y el saludo para ellos, un gran pueblo también de ejemplo de trabajo que el propio gobernador de la provincia de Entre Ríos estuvo allí acompañándolos y escuchen el mensaje que brindó una futura autovía Paraná Diamante, Paraná Crespo un mensaje del gobernador